hola muy buenas a todos aquí vemos en un nuevo vídeo de travelers rest de nuevo con la nueva actualización del riego vamos a hacer aquí creo que no teníamos del riego y que era lo otro que no era el riego las abejas cierto y en este caso vamos a hacer el ámbar o porter a mí me gusta ley lámbar la verdad no os voy a engañar en cuanto tenemos voy a hacer aquí otro poco de licor de hierbas y por aquí a ver tenemos necesidad de muchas velas espero que nuestra propia como se llama nuestras propias abejas empiecen a crear cera lo antes posible para crearnos otras velas vale tenemos gachas tenemos ensalada tenemos de esto pienso que estamos relativamente bien surtidos quizás haría falta algo más de caldo de patatas desde luego sí pero no tengo ahora suficientes recursos para poder mantenerlo así que nada mira está lloviendo qué bien fresas por aquí un poco de lúpulo uvas nada y esto nada vale coge este carbón ahora iremos a ver el tema de las abejas que pusimos dos colmenas pusimos no pusimos una colmena cierto pusimos una colmena y la otra no nos dio tiempo si no me equivoco vale voy a coger este hierro en el episodio anterior creo que gastamos bastante entonces vamos a ir reponiendo un poco y a ver el sistema de rego sí que encuentro como se hace quizás en el herrero me puedan dar más información para acá ahí estamos un poco más de esto más comida por aquí y genial mira tenemos cuatro huevos así de a gusto a ver qué tenemos por aquí para dejar esto me salpienzo aquí genial vale vente por aquí vamos a coger la nueva colmena ahí está dónde la tenemos ahí para esto yo creo que vamos a dejar un poco despacio podemos poner tres aunque no sean cuatro vamos viendo un poco cómo funcionan y en relación a eso pues vamos viendo todo vale entonces esto más o menos está a ver si tengo algún árbol por aquí bien tengo dos 34 creo que ahora mismo no tenemos ningún árbol que no sea de estos plantados yo siempre intento plantar los árboles que a otra abeja genial genial porque eso nos permite crear la siguiente colmena y tendremos tres ya digo tenía interés en tener cuatro pero bueno yo creo que con tres nos podemos ir apañando sin mucho problema y vamos viendo lo que producen porque el tema de las velas sí que es verdad que me interesa bastante que se pueda producir con relativa agilidad a ver ordena me esto vale tenemos siete pues vamos a plantar de estos son los que menos tenemos más que nada porque mira y aunque es como son dos así quitamos esto aunque después tengamos demasiados árboles pero bueno bien son las ocho vamos a abrir un poco la taberna que como necesito dinero la mejor manera de uy espérate que tengo que poner las velas una por aquí otra por aquí y otra por aquí y otra por aquí hay espera y otra más por aquí vale me quedo ya sin velas tendré que comprar algunas porque porque al final siempre es necesario tener alguna vela extra así que habrá que ir y comprar alguna que otra ya estamos aquí tiene señorita un placer servirla como siempre como a todos nuestros clientes desde luego creo que es esto lo que me pidió y este que quiere azul ah o es verde bueno hay un poco de de alto mismo aquí eh por lo que estoy viendo por aquí y por aquí excelente estamos lejos del nivel 14 como se ha dicho mientras tanto nosotros seguimos en la brecha vale a ver que quiere listo ya vámonos para arriba que tendremos más cosas que hacer vale tenemos ahí el pan vamos a hacer caldo de pescado pero méteme un pescaducho de estos malos que no es necesario mucho más vale trigo por aquí el sin añejar que problema tenemos no tenemos levadura de todo tipo aquí no tenemos malta, cebada, trigo me extraña que no tengamos nada cuando acabo de quitar de aquí una cosa la verdad es que me extraña bastante y esto que me estás diciendo que de esto no hay nada que bien, no sé malta de cebada o de trigo y esto que tengo aquí que es malta, ah de arroz malta tostada de cebada y malta tostada de trigo bueno, pues nada será que de momento esto no se puede usar para hacer cosas pues estamos malgastando recursos en este caso vale, guarda lo que haya por aquí guarda lo que haya por aquí y esto que son puerros mira mete aquí los puerros y por aquí más de lo mismo tenemos guardado el pescado al lado de de, ¿cómo se llama? de de la carne no es la mejor de las opciones desde luego, pero es la opción que tenemos ahora mismo vale, esto está mete por aquí esto mete por aquí esto genial por aquí tenemos esto y esto estupendo vale, van saliendo las cervezas eso está genial lo que sí que es verdad es que no soy capaz de reponer con suficiente velocidad eso es una verdad importante pero bueno habría que ampliar un poco la cocina comprar alguna cosa extra de momento va a ser que no es posible a ver, vente por aquí a ver si podemos crear ponme aquí más tablas y bueno ahí vamos a por la tercera colmena mientras tanto mientras tanto vámonos a la ciudad vamos a ir a ver al herrero a ver si el herrero es el que nos vende el sistema de riego que no es algo que requiera inmediatamente al contrario me vendría mucho mejor gastar el dinero en cosas por cierto una de las cosas nuevas que tenemos es esto mira un montón de decoraciones como podéis ver de hecho no tenemos ninguna alfombra y deberíamos tener alguna 13 de comodidad alfombra elegante venga cómprala voy a gastar un poco de dinero claro que sí botella de alcohol grande comodidad 3 botella triple esto para las estanterías puede estar genial aquí hay cuadros que de momento no van a ponerse en ninguna parte farol no me vale para nada no me vale para nada a ver es comodidad planta colgante sí me gustan las plantas colgantes pero no va a poder ser vale reloj de cuco el reloj de cuco que sonará cuando le marques esto es una alarma que se puede poner que es una cosa nueva tacita de té de té esto para ponerlo en una mesa en su momento va a estar muy bien ventana alargada por cierto muchas ventanas como podéis ver vidriera de de maíz muchas no lo compré verdad no a ver vamos a ver ya digo la alfombra esta 13 6 3 3 vamos a comprar esta a ver es un poco de dinero pero bueno uy pues no era más de lo que yo he pensado bueno a lo mejor es que han cobrado también los vamos a hablar con este señor no sé si nos venderá algo él no aquí no vende nada algún momento en algún momento estoy seguro que se podrán actualizar las herramientas a ver riego básico esto es lo que necesitamos candelabro portabelas de pared lámpara de aceite mira esto también el portabelas esplandeciente aquí hay muchas cosas que no habíamos visto mesa de herrero esta mesa de herrero la tenemos o no la tenemos creo que sí que es donde hacemos los clavos vale bueno de cual perchero vale compra esto compra el riego básico quemador de incienso por lo pronto pues ya tenemos el riego vamos a verlo en el día de hoy si podemos y me queda una moneda de oro que no me voy a gastar me encanta este callejón o sea es no sé me parece que está súper bien integrado con la ciudad porque es un el típico callejón que hay en la ciudad que es un poco asquerosillo no sé si tengo esto aquí lleno oye este árbol cuando creció fuera de mi vista a ver que queda muy bien ahí todo lo que quieras pero no a ver dame mira otra vez excelente así da gusto la verdad a ver el riego parece que aquí no se crea podemos crear otra cosa de estas más de hecho vamos a ello ya veremos a ver dónde la colocamos me da más tablas por aquí oye que esto que es lo que necesita vale vale creo que la mesa de herrero es esta mesa de herrero efectivamente aquí tenemos el riego necesitamos cuatro palos bueno aquí tengo palos no muchos pero bueno oye venga dale dame unos 30 y haremos más por eso no hay que afligirse mira justo las bisagras si antes lo dije que nos vendría bien crearlas vale créame 5 y listo por aquí ya me estás creando planchas de hierro y lo que necesito es hierro así que lo que voy a hacer es en primer lugar iba a decir poner la colmena no no voy a poner ninguna colmena a ver vente para acá deja aquí todo este hierro esta medicina que estoy cargando con ella absurdamente la voy a dejar también aquí porque es para los animales si en algún momento nos hace falta pues la colocaré pero de momento no vale y voy a irme al norte en busca de hierro porque sí que es verdad que estamos gastando mucho hierro y hay que reponer existencias otro pavo haciendo breaking dance igual que el último que vimos igual es un poco un buje algo de la nueva versión que los pavos se spawnean con más frecuencia de lo que deberían no lo sé pero bueno hay que aprovechar hacerse con pavos que son carne gratis ven por aquí vaya esto no era lo que más me llamaba la atención y de hecho os digo más aprovechando que hemos conseguido este pavo voy a quizás intentar conseguir con carne vegetal picarán igual ustedes hacer cebos de carne para ver qué es lo que sale no sé si hoy o en el siguiente episodio porque vamos un poco justos de tiempo para ver todo el tema del riego y demás vamos a coger este carbón porque claro si gastamos recursos en cuanto a lo a lo que se refiere al propio carbón al propio carbón al propio hierro el hierro se funde con carbón así que no de hecho creo que para hacer acero hay que hacer meter algo de carbón o algo así puede ser no sé no tengo ni idea de cómo se crea el acero o igual es no sé es que yo creo que el acero si no me equivoco es carbono más más hierro pero como no estoy seguro de ello pues mejor me callo y no digo cosas que no controlo vale a ver por aquí hay un poco más de hierro voy a coger también ya que estoy a ver ir expresamente a por ello pues no pero ya que estoy aquí pues me cojo este cobre y listo que además ahora teóricamente podremos hacer cosas de cobre compré el calentelabro de cobre o no lo llegué a comprar vale aquí ya no hay más venga pues vámonos para abajo son las tres bueno de hora ni tan mal mira tenemos aquí eso se me quedó ahí del otro día coge esto las manzanas esas manzanas se quedan ahí prácticamente todas las veces pero bueno podemos hacer un cebo de del pavo sí por qué no así lo tenemos y lo probamos cebo de carne ahí con el pavo este que ya digo nos ha salido mira las abejas fijaos ahí están excelente colmena muy bien ven por aquí hazme varas hazme varas vamos a colocar esta otra colmena vale es que así quedan como muy bien colocadas lo que pasa que claro las cuatro igual ya no quedan tan bien vale riego básico vamos a ver cómo se coloca esto vale y regan ocho casillas vale así sería entonces yo tengo que venir y darle aquí espera una pregunta esto se puede rotar ajá vale no me gusta mucho así pero es que me gustaba más de la otra manera también os lo digo pero a ver cierra esto tú para adentro ¿qué haces que estás aquí? venga vale y se riega mucho más rápido y así pues no tenemos que llevar la regadera vale pues genial en ese sentido creo que ha acabado aquí otro vale lo que no sé es si lo vamos a dejar así en cuadrados yo pienso que sí creo que queda un poco más bonito y así no me tengo que preocupar vale pues aquí está el sistema de riego ahí el propio molino mueve el agua con el viento y ni tan mal vale vamos a entrar en un segundito en la taberna ¿a dónde vas? venga para adentro y aquí sirviendo claro que sí vale habrá que hacer alguna comidita más bien con esto dejamos eso libre dejamos para arriba que hay que crear más comida venga hazme revuelto de setas venga que ahora ya tenemos vamos a hacerlo de estas que tenemos muchas vale malta vamos a hacer malta de esta no perdamos el tiempo que ya perdimos bastante hazme una lager y venga a ver por aquí que podemos dejar guardar iguales guardar iguales guardar iguales vale tenemos seis cebos de carne lo que no sé si voy a poder colocar esta cosa ahora supongo que no ah pues sí vale ah pues sí que tenemos una una ¿cómo se llama? una alfombra ¿eh? a ver rótala yo creo que aquí queda incluso pero es de un color horrible yo pensé que era roja ah espera que igual puedo cambiar el estilo ajá roja me gusta más así venga me vale bien pues se queda un poco yo creo que queda más o menos bien pienso yo ¿dónde tenemos al señor amo de llaves que está descansando? efectivamente venga para adentro no perdamos el tiempo venga vamos al sur vamos a probar el nuevo cebo también ya que estamos el nuevo cebo que no es de esta de esta expansión ya lo dejo claro vale pica un poco de hierro también igual me estoy columpiando y quiero hacer demasiadas cosas pero me gusta aprovechar los episodios vale una bota excelente todo lo que sea basura es bienvenido además ahora mismo como no estoy centrado en conseguir basura ni comprar cosas pues ni tan mal cuanta más basura acumulemos mejor para todos entrar aquí no sé ni para qué mira esto este señor a ver si en los próximos episodios podemos ahorrar suficiente y le compramos un pájaro lo que pasa es que no es solo comprar el pájaro sino todo el kit necesito una percha y una jaula aparte del propio pájaro entonces bueno a ver la jaula igual no es del todo necesaria pero pienso que sí para no llevarlo nosotros encima vale vamos a tirar aquí la caña tengo tres cebos para cada sitio son seis tres para aquí y tres para el mar vale un barbo bueno está bien a ver que sale luego también habría que crear las nasas en algún momento no ahora urgentemente pero bueno otro barbo vale bien vámonos al mar sé que tengo un intento más pero vámonos al mar que casi prefiero tirar allí la caña no sé me da la impresión de que voy a tener más éxito que aquí y bueno hemos pescado dos peces pero me refiero que igual hay más peces diferentes coge esto y lo cogemos en la que bajamos no sé si meterme por aquí es más tiempo perdido desde luego pero mira hay aquí una basura bueno una basura pues sí una basura más basura que otras veces vale a lo mejor han subido el spawn de basura que sí que es cierto que era quizás un poco difícil de conseguir y a lo mejor ahora sale con más frecuencia y menos el cebo porque al final los gusanos si queréis que os diga salen todo el día entonces bueno vale esto lo cogemos de la que subimos espérate vamos a aprovechar que si está subido el spawn de la basura ah esto es un gusano las hierbas sí esas no no podemos perderlas coge esto que era es las nueve vamos justitos de tiempo lo bueno es que tenemos cuatro monedas y eso está genial vale a ver cuántos recursos hay por aquí para recoger si hay poco pues así que me alegro vale ahí hay una bota bien aquí a ver qué hay un alga no veo nada por aquí que no digo que no lo haya digo que no lo veo y a ver por aquí qué más podemos encontrar la wilson hay gente que detesta la lluvia pero a mí me encanta mira un cangrejito otra basura más a ver la verdad es que con este spawn que tenemos de basura igual es un poco bueno digo que no pero jolín se puede conseguir comprar las cosas de wilson mucho más fácil que de la otra manera te costaba cientos de años conseguir las cosas a ver cuántos hemos conseguido cinco chapas con cinco chapas al día pues es algo llevable de la otra manera es mucho mucho peor vamos a pescar aquí pues imagináis que no pica nada con la carne aquí igual que el marisco en el río que bueno a lo mejor no pica en esta estación hombre a ver una bota no era lo que esperaba la verdad mira que normalmente me alegro pero va ahora que estamos usando el cebo de carne como que me fastidia un poco vale a ver si pica algo se ha picado un jurel bueno creo que el jurel no lo habíamos atrapado puede que sí vale a ver si sale otro pet nuevo creo que es otro jurel bueno 26 centímetros a ver y el último intento porque ya no tengo más no sé si el clima influirá vale ya no tengo más de bueno vale como aún tengo un poco de tiempo vamos a tirar el el cebo este de ¿cómo se llama? de marisco y voy a ver que pica vale una sardina bien supongo vamos allá bueno estamos consiguiendo petes otros calzones por ahora quizás el problema mayor que tengamos sea el de conseguir carne pero bueno la carne me parece bien que sea difícil de conseguir puesto que al final era una una cosa que realmente mira Anthony ha subido al nivel 9 nosotros hemos pescado una basura todo marcha bien vale otra basura yo creo que esto nos está diciendo que ya hemos pescado suficiente hoy pero bueno sin ningún tipo de problema quiero mirar una cosa cuatro chapas más oye ni tan mal ¿cuántas chapas tengo? 24 veis es que en un momento hemos conseguido 24 chapas me faltan muchísimos peces muchísimos como veis pero bueno a ver si tengo alguno que sea estacional mira por ejemplo este cebo marisco agua salada larva la mayoría de peces salen en todas las estaciones por ejemplo este no el jurel solo sale en verano y en primavera la palometa mira en verano y la pescamos tuvimos suerte con eso señuelo artificial bueno poco a poco iremos pescando todos los esto tiene pinta de siluro eso tiene una pinta de siluro que no puede con ella y el siluro es grande muy grande tiene que dar mucho dinero tiene que dar mucho dinero porque tiene que dar muchas raciones entonces por eso digo que tiene que dar mucho dinero aparte que bueno un siluro solo para cargar con él haría falta un carro vámonos para casa tenemos cinco moneditas de oro ni tan mal a ver si podemos ahorrar y el señor de los pájaros se queda un par de días y compramos o compramos alguna receta la coctelería por ejemplo podría estar bien no sé si los cócteles necesitarán un barril o o como será la verdad no sé una cosa que no lo sé vale tres de riego bien créame un par de portabelas de estos vea cinco ¿por qué no? y hazme unos lingotes de cobre vale por aquí deberíamos tener volmenas treinta barras hazme tablas para que no se pierdan lo bueno es que hemos conseguido bastante madera así que no debería haber mucho problema por ello vale esto para aquí venga para aquí ¿y esto qué es? barbo curioso desde luego a ver vente para acá que vamos a ver si podemos colocar esta colmena yo creo que ahí está bien vamos a colocar unas seis colmenas y ahora los riegos que tenemos tres bueno tenemos los que tenemos iremos teniendo más en el futuro vale y ¿qué hora es? vamos un poco justos de tiempo pero bueno vamos a intentarlo vale excelente lo bueno es que como ya está lloviendo no necesito regalo vale estupendo y ahí están todos los riegos genial y ahora sí vamos ostras cierra la taberna que no se nos enfade la gente que se va a enfadar igual porque acaba de servir a uno así que va a dar igual pero bueno vale vamos a la cocina mientras tanto nosotros preparamos alguna cocina a ver ¿qué tengo por aquí? esto no esto tampoco sopa de pescado no sé si tengo sopa de pescado o no creo que ya la hice pero bueno igual haz otra malta malta de maíz lagera filsner que es lo que tenemos no tenemos otra cosa vale y soy 45 nos vamos a dormir seguramente haya gente que se enfade pero es lo que hay de cualquier manera yo a vosotros os agradezco mucho que me hayáis acompañado en un nuevo episodio hemos visto el sistema de riego y el sistema de de las colmenas y bueno en ese sentido pues yo creo que está francamente bien o al menos es lo que opino yo ah no compramos velas no compramos velas ay mira y por lo que veo aguantan unos cuantos días eh oye pues ni tan mal a lo mejor es eso que aguantan unos cuantos días y durante esos días se riega después hay que volver a rellenarlos no lo sé habrá que ver y por probar por probar porque esto si quiero probarlo aquí si pongo otros más entiendo que no son solo 8 ¿verdad? a ver ¿puedo? quiero quitar este árbol no tiene sentido alguno pero bueno despejar a ver a ver ah vale porque no está del todo quizás no no sé vale bueno de todo cualquier manera como veis no se simplemente se riegan 8 así que nada pondremos más en su momento pero de momento tenemos que apañarnos con lo que tenemos no son tampoco muy caros pero sí que cuestan recursos pero bueno todo sea por ahorrar tiempo sin más me despido y sobre todo porque estoy todo regado y no haya que estar mirando a ver que se riega y que no pero bueno ¿qué digo yo? voy a comprobar una cosa y ya terminamos el episodio dejadme mirar a ver si aquí caben 6 o no caben 6 justo antes de llegar a la piedra vale tiene pinta de que sí vale genial pues nada hacemos aquí entonces otra ramificación por aquí aquí no sé si se podrá aprovechar esta zona no es de aquí como mucho vale vale es que aquí podríamos hacer una línea podríamos juntar esto no sé hasta qué punto rentaría a ver 3 sí eh si lo juntamos nos cabe uno más si lo juntamos nos cabe uno más bueno me iremos viendo de momento tampoco es que sea algo que me corra mucha prisa de cualquier manera muchas gracias a todos por acompañarme en un nuevo día en un nuevo episodio y nos vemos en el siguiente un saludo y hasta la próxima chao